Empecemos por algo sencillo Ya que estoy muerto puedo disparar sin sentido Y acertar directo en el único pensamiento que no ha muerto En la supervivencia del pensamiento más fuerte Si todavía no predomina el verde Y acertar directo en el crist de la ciudad de la ciudad En el abismo que se extiende inmenso bajo mis pies descartos Y me abraza como un silencio aún no pronunciado Al filo del precipicio No hay dos opciones etapa O bien en saltos O bien te quedas estático como un insecto palo esperando a donde se topaba O bien el juego decide que mueras Pongamos que ha sido Acapulco en tu sala Quizás con su hermano Isaac Kahn Allí no haya gravedad y las torres extiendan Al espacio donde nunca cae Y detrás el patio Y después Con miedo y calor frente al ventilador Sin quedarse en ningún sitio en concreto Y al final Cuando todo parece que parece Se resume en un solo acto El tercero 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 Gracias.